¡Qué amigos! ¿Qué más que me cuentan? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy quiero que me acompañen a ver estos tiktoks en los que vamos a ver gente reaccionando a la comida mexicana y es que para nadie es un secreto que la comida mexicana es demasiado diversa, varía dependiendo de cada estado y bueno pues es muy muy rica no solamente en su sabor sino en su historia, en toda la cultura gastronómica que tiene detrás cada platillo o cada plato, así que a mí me encanta. Yo he tenido la oportunidad ya de probar varios platillos típicos en la zona en donde se tienen que comer, por ejemplo, una semita en Puebla, un mole negro en Oaxaca, una playuda en Oaxaca y así sucesivamente ¿no? Unos taquitos al pastor en la Ciudad de México. Aquí en donde me ven estoy aprendiendo. Hay otra cosa que amé, amé con locura los chiles en Nogada en Puebla, deliciosos. Y bueno, aquí nos quedaremos hablando infinitamente de la comida, así que sin más a lo que te truje chencha. Recuerden que si me quieren apoyar pueden dejarse like, suscríbanse al canal, active la campanita, los espero en mis redes sociales como Alexa López Kohl. Hagámosle a ver, mijos, porque esto pinta bueno. ¡Listo! Vamos a empezar con él. Extranjero alemán llora al probar comida, la mejor comida que proba en mi vida, por Dios Gastronomía México, es la cuenta en Tik Tok, para que vayan y la sigan. Hagámosle, escuchemos. Está llorando porque le encanta la comida. Dice, la mejor comida que proba en mi vida. Ay, no, es que no hay nada más rico que unos taquitos. Con lágrimas en los ojos y expresión conmovedora, un extranjero dejó ver la emoción que sintió al probar por primera vez tacos en un puesto de la calle en México. En un video publicado en Tik Tok, se le ve al hombre presuntamente proveniente de Alemania con los ojos llorosos degustar un taco acompañado de guacamole, mientras aprueba el sabor con una sonrisa en el rostro. Oiga, hablando de este tema, tengo que decirles que ustedes se van a sorprender de en qué lugar comí unos tacos deliciosos. Ponen un tianguis durante toda la noche en Puebla, que por ahí viene el videíto, y en ese tianguis vendían tacos. ¡Los tacos deliciosos de la vida! Yo pensé, esto es un tianguis, ni siquiera es un lugar de comida, pero igual sean deliciosos. Cada por la usuaria, arroba alevaca11, quien dice ser novia del hombre extranjero, se escucha cuestionarlo. ¿Por qué lloras? A lo que él le responde, la mejor comida que he tenido en mi vida. Y continúa degustando su taco mientras aprecia a los taqueros despachar la comida. El video titulado Tacos Are Life, o Los Tacos Son Vida, cuenta con más de 120.000 me gusta y 2.379 comentarios en los que apoyan la emoción del hombre con comentarios como ¿Quién prueba comida mexicana se enamora? O ¿Sabes que los tacos van a estar buenos desde que el plato trae bolsa de plástico? ¡Oigan! ¡Eso es cierto! Es lo último que la chica dijo al final. En los tacos estos que les estoy diciendo que eran deliciosos, me dieron bolsa de plástico. O sea, hagan de cuenta que es un plato de plástico, pero está cubierto de una bolsa transparente de plástico, pues porque en esos lugares la gente no tiene agua y todo para lavarlo, entonces simplemente le ponen la bolsa, desechan la bolsa y así pueden reutilizar nuevamente los platos, ¿no? Pero interesante, yo sí, ¿por qué me dan esto en una bolsa? Entonces sí es cierto, y estaban deliciosos. ¡Ay, qué chistoso! Ya saben que cuando les den la bolsa es porque van a estar muy ricos. Veamos este otro de la cuenta de danalucía.es. ¡Ay, Dios mío! Esto sí, que es un muy buen desayuno. Visité México y en un solo día probé un buen de comida típica mexicana. Estaba en China de México y empecé con una torta de chilaquiles. ¡Es rico! Pero es que miren qué rico se ve. Después, una torta de tamal. Y seré con una comida corrida. ¡Venga, mucho! Y después volé a Guadalajara, donde he probado una parrillada de carne con guacamole y tortillas. ¡Mmm! Eso sí, está muy rico, la verdad. Y además, una concha. Y se preguntarán, ¿por qué he hecho todo eso? Bueno, además de que la comida está muy rica, es que también aprendo en México de que la comida es un motivo de reunión. Y aunque no tengas hambre, puedes comer. Esto sí, que es un muy buen desayuno. Aunque no tengas hambre, puedes comer. No, es que ustedes me siguen sorprendiendo en México, de verdad, la cantidad de comida. Oigan, saben también que me comí muy rico. ¡Ay, cómo era el que se llamaba! ¡Ay! Eso tiene un nombre especial. Es una torta. Es una torta específica. Deliciosa. Así que está muy, muy, muy rica. Muy, muy rica. Pero tenía un nombre específico que la verdad no me acuerdo cómo es que se llamaba. Pero les voy a averiguar. Les voy a averiguar el nombre. Y se los digo en la próxima. No me acuerdo. Pero veamos este otro videíto. A ver. A ver, a ver. Colombiano probando comida mexicana parte 1. En el episodio de Hoy, tacos al peste. Dicen que a todos se le tiene que echar limón XT. Las caras de él. Exquisito. Le voy a echar esta solce que no sé qué es. No tiene miedo de echarle. Uno tiene siempre miedo de echarle salsa porque ahí se le va a picar. Ah, mira, tiene miedo. Yo siempre comía algo y era con miedo de que me fuera a picar mucho. Pero ya suena como que la va tanteando. Pero me enseñaron un truco que uno puede echarse la salsita primero aquí. Probarla un poquito y ver el nivel de... Porque sí, uff. En unas... Me comí unas quesadillas grandísimas, gigantes. Pero la salsa estaba muy picante y la sufrí. Estaba rico, pero muy picante. En la cara de él es como de incógnita. Como de... Nunca había probado esto. Esto está muy bueno. Esto está muy rico. Así que... Pues bueno, mijos. Ahí tienen... Discúlpenme que es que mi hermano me está llamando. Mi hermano Santiago. Entonces yo a veces le digo... Dame un momentito, pero uno igual se preocupa de que puede ser algo. Ya le marco cuando terminemos el videíto. Entonces, no me preocupen. El siguiente es de rana. Rana B. Flores. Veamos este. Una venezolana española. Lleve a mis amigas venezolanas a probar comida mexicana. Aquí tenemos una venezolana española. Una venezolana. Y va a probar por primera vez la comida mexicana. Ahí está preparando su taquito con carnita, quesito. Y vamos a ver qué tal. Echa la guacamole y limoncito también. Vale. Qué hambre, tía. Tiene una pinza espectacular. Mira, estamos agrandolos con importarlo. No sé cómo lo prepara. Reacción el probar la comida mexicana por primera vez. Me da la mexicana. 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 Espectacular. Riga. Chama la mar. Está riquísima. Qué riga. Prueba superada. Muy superada. Ahora la tortilla de harina. Ahora vamos con la quesadilla de harina. Como hacha. Tú, enróllalo y dale una mordida. Es tan grande. Pero agarra carne. Eso es todo la tortilla. Espérate, voy agarrando la carne. Aquí, aquí, aquí. Qué gracia. Yo soy mexicana. Yo soy mexicana. Tenemos unas nuevas mexicanas. Las recibimos en nuestra patria. Espectacular. Qué bueno. Lleve a mis amigas venezolanas a probar comida mexicana. Aquí tenemos una venezolana española. Una venezolana. Es que todo está tan delicioso. Bueno, veamos este otro que es más como de... Bueno, vamos a ver primero este. Y después pasamos al otro. Este es de Liliana, raya al piso, Barça, NZ. Tacos al pastor. Bueno, el comento. Dice, el novio de mi hermana. Prueba comida mexicana. Random. Ay, eso es como un molecito. Amo el mole en todo su esplendor. Pero amo. Y el mole negro que probé en Oaxaca. Ay, un mole negro con pollo y arroz. Ay, qué rico. Wow. Ay, la cancioncita. Va a tener esa. Es que nos da copyright. Después nos lo deja. Enmolados. Ay, un elote. Ay, ¿saben también qué comí? Hablando de elotes. ¿Cómo es que se llama? Chila. Chila. Ay, esperen, esperen. Chila. Chilatole. Chilatole. Verde. Ah, delicioso. Le echan. La hojita verde. Ay, que se le pone también a papalote. ¿Cómo era? Perdónenme la vida. Es que ustedes no tienen ni idea de todo lo que me he tenido que aprender. Entonces es muy duro. Pero bueno, muy rico. Estas son las nieves. Ay, las nieves también me encantaron. Ay, las de Oaxaca. De mezcalito. Nieves. Ustedes me explicaron lo de que si eran nieves era con leche y que si era... El lado normal era en agua. Algo así me explicaron ustedes. Y la salsa que... A ver qué... Deli, deli. Ay, qué rico. Qué bueno se ve este. Y coge bien el taco, ¿eh? Lo coge bien. Bueno, veamos este último. Que si es como de... Hace tiempo que... De comida calle, jerita de todo un poco. Vengo probando comida bastante extraña. Y como estuve en México, aproveché para ir a diferentes lugares y comprar lo que más me llamó la atención. Y acá estamos con todo esto. Vamos a empezar con este de acá. Se llama de la rosa y dice dulce de cacahuate. Y creo que es un dulce súper tradicional allá. Tiene una consistencia bastante extraña. Está rico. Básicamente es como comer mantecol. Igual. Seguimos con este de acá. ¿Dónde es ella? Ella se llama Kata Rey Jess. Y no sé qué parte... No, no dice. Sinceramente me da miedo. Se llama Chiloca. Observen lo que es esto. Eso no lo he visto. No es feo. Ah, se parece el que le dan a uno en los coctelitos. Aquí le dan a uno un coctel y le ponen ese palito. Así que tiene tamarindo y chile. Por acá. Pasamos a los boritos. Estos dicen extra flaming hot. Tengo un poco de miedo. Vamos a degustarlos. Picar pica un montón, pero tiene un gusto limón. Pasamos al pelón, pero rico. Sinceramente no viene en el mejor estado. Me dijeron que este dulce allá es súper común. Básicamente simula pelo. Muy rico. Muy rico. Y como estuve en México... Ay, me quedé como con ganas de... Mmm, de más. Mmm, qué rico, qué rico, qué rico. No, es que la comida de verdad mexicana es... Uf, interminable. También... Ay, también fui a comer barbacoa en Hidalgo. Una típica barbacoa con un consome y un pulque. Ah, ¿cómo bebieron? No, es que yo me emociono hablando de la comida. Yo soy una experta. Ah, no mentiras. Hay mil platillos por cada estado, así que jamás voy a ser experta. Pero la verdad es que sí comí muy rico, me lo disfruté y... Yo no sé de verdad cómo aguanto tanta tragadera, ole. No, 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 no. Muy fuerte. Pero ya, ya no vamos a ponernos en forma, muchachos, otra vez. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hay que disfrutar, porque si no... Como por aquí estaba leyendo un comentario que decía... Si no vas a México a comer, entonces ¿a qué vas? Algo así decía. Mis queridos, espero que ustedes hayan disfrutado de este video y se hayan antojado como yo. Pero díganme de qué partes son y qué es lo que más se come, qué es lo tradicional. Independientemente, no, no tienen que ser solamente de México. Yo, por ejemplo, les puedo decir que en Colombia mi platillo favorito colombiano es el ajiaco. Es una sopa que tiene diferentes tipos de papa y es tradicional de Bogotá. Así que amo el ajiaco. También me encanta el arroz con pollo. Obviamente la típica bandeja paisa. El sancocho santandereano, porque nací en Santander, entonces también muy rico. Platillos en cada país deliciosos. De la comida peruana. También he comido el lomo saltado. Papa laguancaína. Bueno, de Venezuela, la arepa rellena. No me ocurre que otros países se ha comido así mucho. Ah, bueno, Tailandia. También me gusta comer comida taita de vez en cuando. La comida es muy rica, es muy diversa. Esa es la idea. Contrarrestar, compartir, probar, de todo. Pero si en todo alguno la comida mexicana es como... Súper sorprendente. Toda la explosión de sabores que siempre hay por todo lado. Mis queridos, espero que les haya antojado y que les haya gustado este video. Recuerden que si me quieren apoyar, pueden darse like. Suscríbanse al canal. Activen la campanita. Los espero en todas mis redes sociales, como Alexa López Col. Mi frase favorita ha llegado. Mi corazón es mexicano. Mi sangre colombiana. Nos vemos en un próximo video. Chao, mijo. Nos fuimos. Gracias.